Cien pavitos para el chaval Como podéis ver esto no es Qatar Estamos otra vez a 10 grados Y estamos de vuelta Os había dejado el vlog incompleto porque Estamos como ahí en el segundo partido Creo que eran los cuartos de final La última parte del vlog Y bueno, los días ya sabéis son siempre iguales Así que Lo último que tengo grabado fue de las semifinales Antes de las semifinales Voy a daros paso y ahora seguimos Ahora seguimos viendo Qué es lo que ha sucedido en el torneo de Premier Pero bueno, los que visteis el partido ya lo sabéis Perdimos en el tercer set En las semifinales contra Dineno y Estupa Pero bueno, aquí un poquito de Lo que fue aquel día Equipo, no sé cuánto tiempo va a haber pasado Entre el último vídeo y este Pero hoy es sábado O sea, qué locura, no sé ni qué día es Hoy es sábado, se juegan las semifinales A las 5 contra Estupa y Dineno 3 menos cuarto Así que a eso de las 4 comenzaremos el protocolo De calentamiento, activación, peloteo y todo eso Fijaos cómo cambia Creo que esto ya lo sabéis De la época de los bloques de Ale y de Ari Cómo va cambiando el torneo Y la sala de jugadores conforme va pasando la semana Cuando llegas el lunes o el martes Pues está a reventar Porque hay muchísimos partidos Y eso que en este torneo no ha habido femenino Pero claro, según van avanzando la semana Pues ya estamos solos Queda, están ahí Ale Ruiz y Momo Que son los que van a jugar Vela y Sanjo que ya también han pasado y se han marchado Y cada vez queda menos Así que la verdad que tenemos la instalación Para nosotros solos Capitán Hola a todos Gracias por su apoyo Hola 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 ¿Qué pasa con los videos de YouTube? Es que entre globo y globo de Momo No me da tiempo todavía No me da tiempo No, pero es que el rally es muy largo Entonces al final eso ocupa mucho Y tú sabes Tan largo no funciona Total Es que como te ha que poner un resumen de puntos Con un punto de noche la clave del video Suerte hoy A ver si hacemos cada uno lo nuestro Igualmente, Manu Y uno muy in the final Exactamente Ojalá Nos vemos todos Chao 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 A ver a los chicos ahí Que están Dicen que se iban a apostar 100 euros No sé si habrán tenido valentía Pero pique tienen seguro Ya lo podéis imaginar Y como veis Todo para nosotros Esto es un lujo Vamos Un auténtico lujo ¿Estáis jugando por dinero? No, no, no O sea que al final Os habéis cagado, ¿no? Sí, sí No, porque nada Me voy Tenemos a Miki Maika No tiene valores Que no quiero Y al Márquez Vamos a ver ya lo conocéis Maika, un saludo para la cámara Jajaja Hay que decir que ayer La presentadora Lo dijo en directo Con tres mil espectadores La cara era Muy serio Es de forrito, ¿eh? Esto es lo único que quiero que salga, man Desde aquí hasta el final ¿Sí? Dale Como normalmente es que no se atarde el mismo ¿Eh? Presión Ah, pues te ha salido muy bien Sí, tío La verdad que estoy muy contento Manu, 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 manu Tien pavitos para el chaval No, no, eso no lo puedo No sé qué tiene el café de aquí Esto es así, de termo, de allí del buffet No me gusta tanto Pero este café de aquí No sé qué tiene Pero espectacular Me recuerda mucho al café que tomamos en Suecia Yo no sé por qué Tiene como un sabor distinto Hoy tenemos un tutorial para sobrevivir Desde el punto de vista tecnológico en Qatar Resulta que los enchufes tienen tres agujeros Dos de abajo, que es donde encajan los europeos Y otro de arriba Que no sé si es la toma de tierra, no lo sé El caso es que no entra Salvo que utilices un bolio Para empujar la pestañita de arriba Y entonces sí que puedes enchufar el adaptador Y llevo varios días tirando de baterías externas Y cuando veo que lo están haciendo en una chica de recepción Dicen, ah, no, no tiene ni idea Le dice a un compañero así, tac Y entra, enchufado Así que si tenéis algún problema En uno de estos países de los tres Así que tiene como tres ganchitos Bolio arriba, se abre y enchufas Bueno, he terminado de hacer el vlog del miércoles Ha salido un poquito corto, ocho minutos Pero es que a veces es difícil Porque los días son siempre los mismos Cambiamos poca cosa O sea, grabarlo todo a veces va a resultar monótono Así que han salido ocho minutillos de vídeo Ahí está subido, no sé cuándo lo veréis Seguimos grabando Y nada, en quince minutos empezamos ya los preparativos De la competición Que siempre son las mismas rutinas Son rutinas de activación También mentales Y luego en pista Y con eso ya, foco a foco A competir Así que nada, vídeo subido a YouTube Ya por ahí Ryu A ver si me echa una mano con la miniatura Y finiquitado para que lo tengáis Espero que os vayan gustando Ya os digo A veces, obviamente no grabamos todo Porque hay cosas que no se pueden grabar Y otras veces no tiene sentido Pero bueno, que resulta interesante Primer torneo Ya lo que aprendamos para Chile Lo iremos implementando Y la cara de desastre que tengo Sin afeitar Y etcétera Es porque tenemos ahora Grabación con Philips Y me tengo que Tengo que afeitar en las fotos Llevo sin afeitarme Entonces Desde ese día que grabé Desde estas imágenes que habéis visto en Doha Ese fue el último día que me afeité No, un día antes De hecho Así que llevo como cinco días Esta barba de mendigo La tengo que quitar ahora Pero bueno, nada Os voy a dejar que veáis Un poco de la grabación Que hacemos con ellos Y que será el contenido que luego veáis en redes Cuando Philips ha afeitado lo saque Estamos de hotel en hotel Estamos en un hotel En Plaza de Castilla Para hacer el shooting Del afeitado Hemos cambiado el Four Seasons Por el hotel Parceló Che, me afeito, eh Aviso Y ahí está Seba Vamos con este lado Y si Ejeme por fin Ahí, son piezas Vale, mi lado Vamos Habrá gente a la que le quede bien la barba Pero desde luego a mí no Tengo una pinta muy complicada Llevaba, como os decía antes Pues cinco días sin afeitarme Cuatro o cinco días La verdad que ya tocaba Bueno, vamos a la Vita 10 Tengo allí a los chicos entrenando Se ha quedado Jaime Como os dije Había ampliado el equipo de entrenadores Y el motivo es que Bueno, con los viajes La cantidad de viajes que tenemos Unos jugadores Van perdiendo y van viniendo Otros no juegan algún torneo Pues necesitaba Que fuésemos más Así que ahí El equipo para el NBA Está dando soporte Vamos Ya fue una parte de De mi academia De jugadores Y nos vamos para allá Están entrenando Jaime y Mario Vamos a Vita 10 Y seguimos con el día de hoy ¿Cómo estamos Jaime? Vamos Vaya morenazo que me detrás ¿Eh? De dos a ver Vaya morenazo que detrás Sí, me quemé bien macho La verdad es que sí Pasamos muchas horas ahí al sol Y ya, he pegado bastante fuerte ¿No vais a Ciudad Veneje? No vamos Estaba José mal Con el pie mal Y decidimos dejar un poquito Descanso al pie Porque bueno Yo pienso que es lo más adecuado Con tantos torneos que hay ahora mismo Es lo más lógico Y empezaremos directamente en Reus Así que nada Ahí estamos Otra mini pretemporada Otra, otra Sí, sí Tenía ganas Lo bueno de pasar una semana en España Antes de volver a viajar Es que puedes hacer cosas Puedo aprovechar a generar contenido Que tenemos que hacer Para un proyecto secreto Que ya conoceréis Y para el MBA en general Formaciones Pero lo malo es que claro Hay que meterlo todo ahí a Capón Pero bueno Me toca currar un poco Por supuesto os leo en los comentarios Todos los que puedo O casi todos De los blogs Que me ayuda a entender También que os van apareciendo las cosas A mejorar el producto Bueno Y me gusta interactuar con vosotros Uno de los comentarios Algunos los voy respondiendo Hay uno de ellos Que me decíais Que algo así como que No se me veía cómodo En el banco En las semifinales O no sé en qué momento Y a ver Obviamente Cuando estás compitiendo Cuando estamos trabajando Estamos compitiendo Pero es que estamos trabajando Pues uno no tiene Quizá el talante Que puedo tener aquí Hablando a la cámara Tranquilamente Con mi portátil Lógicamente Quieres ganar Quieres hacerlo lo mejor posible Hay presión Y sobre todo Como te digo Estamos trabajando Creo que ninguno Cuando estamos en un momento De foco Y de estar concentrado Estamos igual que En un ambiente distendido Así que creo que Hay que entender las cosas También en su contexto Y bueno Pues el manu De grabar un vídeo O de estar tranquilamente De chill No es el mismo Que cuando nos estamos jugando Pues el pase a una final De un mayor Así que eso Simplemente creo que Hay que entender las cosas En su contexto Y como estoy grabando Este vídeo A día martes Ya tenemos a Carol A Ana A Coello A Tapia Ya los tenemos a todos En La Rioja Y me preguntaréis Seguramente Pues ya os lo adelanto Que está A este rato Con los chicos en banco Está M3 Con las chicas Vale Ya sabéis que mi pareja De Carol Y Mari Carmen De Ana Y Eli Está compartida Así que a este torneo Ha ido M3 Van a estar ellos En el banquillo Así que bueno Como sé que me vais a preguntar Y ahora os lo avanzo El jueves estaré Este jueves A partir de las 7 y media hora Española Estaré retransmitiendo partidos Entre ellos Espero estar Retransmitiendo el partido De mis chicos Así que Ahí me escucharéis En el streaming De WorldPareal Tour Comentando Y tratando de aportaros Algo de contenido táctico De lo que se ve En el partido Así que nada Ahí Ahí me escucharéis Aquellos que queráis Mirar los partidos En la aplicación De WorldPareal Tour Y lo he dicho Que gracias por los vlogs Domingo A las 12 de la noche Estaré viajando Hacia Chile Así que tendremos Nuevo vlog Hacia el lunes martes Hora Si no El lunes martes Tengo un poco de jaleo Con horarios Pero bueno Que el lunes martes Tendréis más vlog Del torneo de Chile Y a ver que tal Se nos da allí Animándoos mucho Un abrazo muy fuerte Y gracias por estar al otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!